El próximo domingo inauguramos la nueva sede del partido, el casal socialista Joan Rabantós. Está en la calle Pallars número 191 de Barcelona, cerca de la estación de metro de Yacuna, por detrás de la Plaza de las Glorias. Esperamos que todos podáis venir a conocerla, que conozcáis nuestro local, a las diez y media abriremos las puertas y a las doce haremos un breve acto político para dar por inaugurada oficialmente la nueva sede central del PSC.